Vamos a dedicar a estas niñas a esta persona que podemos soltar, de gato. Vamos a dedicar a estas niñas a esta persona que podemos soltar. Vamos a dedicar a estas niñas a esta persona que podemos soltar. Y llorar dejaré, de llorar, de esperar. Mejor voy a confiar en lo que será. Y me rendiré al aceptar, me voy a besar, pegar y volar en las alas de mi libertad. ¡Te ama! Esa es la razón de mi destino. Si vas a compartirlo aquí conmigo es porque tenía que ser. Pegarnos atrás no es alcanzar, ya que el amor es también soltar. Y yo ya dejaré de llorar, de esperar. Mejor voy a confiar en lo que será. Y me rendiré al aceptar, me voy a besar, pegar y volar en las alas de mi libertad. Y aunque me merece mi alma con esta decisión. Y aunque se quebrar mi corazón, sé que esto es lo mejor. Y siguémonos por amor. Y yo ya dejaré de llorar, de esperar. Mejor voy a confiar. Y yo ya dejaré de llorar, de esperar. Mejor voy a confiar. Y yo ya dejaré de llorar, de esperar. Mejor voy a confiar.